Y también en este acto, hacía uso de la palabra el Intendente Municipal, Carlos Zena. Yo principalmente lo que quiero hacer de mención es un poco un agradecimiento a la confianza. Ustedes hace mucho tiempo empezaron, como normalmente corresponde que se haga, con una tenencia precaria. Ahora, hay trámites que se han iniciado anterior a mi gestión mismo, pero digo, en esto ha habido una continuidad de los actos de gobierno como debe ocurrir. En esto hay una ratificación del gobernador de la provincia en tratar de darle movilidad y trabajo a través del esfuerzo que hace todo el equipo técnico que está aquí, que conduce el escribano Alfredo Sivero, un amigo también de mi persona y de esta comunidad. Pero creo que lo que estamos viviendo es lo que ustedes saben. Son pasos que pasan a regularizar su patrimonio y su estabilidad. Una de las cosas más queridas que tiene uno, que es el arraigo a la vivienda que uno tiene. Y esto es, tiene mucho de esto que dije al principio de confianza. Porque los trámites son largos, que porque ustedes firman ahora y nos toca la escritura y bueno, la escritura hay que inscribirla para que termine cerrado el trámite, pero ustedes ya son titulares de un dominio que solamente el Estado, para terminar de consolidar el paso que ustedes han dado y lo que ha dado la escribanía, tiene que inscribir justamente esa escritura y por eso es que no se llevan lo que todos queremos, no la escritura en la mano. Pero son pasos, nada más que eso. Lo cierto es que hoy ustedes terminan el trámite y lo otro es un trámite solamente que le corresponde hacer al Estado a través de la escribaría general. Pero yo principalmente lo que quiero decir es que ratificaron. Un agradecimiento al trabajo, un agradecimiento a ustedes por la confianza de saber esperar y decir en este contexto de tanto, y permítanme que es un poco más una situación tal vez más local, en este contexto hay veces de la fuertísima necesidad que tiene la gente de tener la posibilidad de un terreno, de la casa, primero hacer una adquisición personal. El intendente, este, el que estuvo antes y el que estuvo antes y el que estuvo antes, de la única forma que damos un terreno es con un papel. Bueno, digo esto para dejar salvadas situaciones que se dan, que todos sabemos que tienen una cuota muy fuerte de necesidad, pero también hay una cuota picardial. El Estado solamente otorga la tenencia y el uso dando el primer paso, que es una tenencia precaria. Y de ahí ustedes van consolidando su estructura de bienes, empiezan a construir, por el mecanismo que sea, como se da en estos casos que ha habido una combinación de planes que el Estado le ha posibilitado a alguno no solamente tener el terreno, sino tener su vivienda. Pero lo hacemos de esa forma, lo hacemos de esa forma. Nosotros entendemos y lo que nos pasa a veces acá con temas que por necesidades de vivienda, bueno, va más fuerte la demanda que la posibilidad económica del Estado, hay veces de satisfacerla. Hay gente que hace muchos años que está esperando un terreno. Bueno, digo, hoy en las ciudades que la parte urbana se ha ido ya poblando, cada vez nos vamos alejando más. O sea, los municipios hacen lo que hicieron con ustedes. Compran fracciones de tierra de una superficie importante, las dividen, abren las calles, ponen la luz, hacen el loteo y entregan. Por eso a veces les decimos a muchos de los que hasta por crecimiento biológico de la familia, las etapas de sus hijos están en la misma necesidad que estuvieron ustedes ahora. Bueno, realmente se nos hace a veces difícil encontrar espacios de tierra que estén en condiciones de venderse y en condiciones de cumplir los requisitos mínimos que tienen cualquier plan de tenencia, digamos. Pero bueno, estamos trabajando, lo que queremos decir es eso. Hemos podido avanzar, estamos en una etapa nuevamente de inversiones de la municipalidad para poder comprar más tierra y empezar este camino. Empezar este camino. Es la única forma que les va a dar tranquilidad a todos, a través de los mecanismos que establece el Estado y que son nerdos. Y todos lo saben, las chicas que trabajan en esto ven muchas más cosas que nosotros de los tiempos que a veces se complican. Bueno, pero hay que tener confianza y eso es lo que yo más valoro. Estar en este momento juntos terminando, casi casi, terminando un ciclo que tiene este ida y vuelta. Volver a firmar ustedes, volver a ir a la provincia de Buenos Aires para que se inscriba, pero ustedes firmaron la escritura de su tierra, ya es de ustedes, solamente falta el paso final del Estado. Y en eso, bueno, creo que es un hecho más que importante y a uno personalmente, en la política hay muchas cosas que no dan satisfacciones, pero poder cerrar este círculo creo que es una de las más lindas. Así que, gracias por la confianza y gracias al equipo técnico por el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!